Bien, entonces, muy agradecido del Señor por esta disposición de la invitada de hoy. Un saludo cordial a todos los que se conectan a través de este programa de entrevista testimonial. Y saludar a la invitada de hoy, nuestra hermana Gabriela Salón. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Estoy contenta, contenta de poder aportar con un granito de arena para la gloria de Dios. Muy bien, voy a pedirle, hermana, que nos haga la oración de inicio para tener esta difusión, estar ungido y escuchar dócilmente al Espíritu que nos va a hablar hoy. Bueno, entonces cerremos nuestros ojos, dispongamos el corazón y enfoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, que fecundaste en María el Hijo, que brotaste del amor del Padre para unir a toda la humanidad en ti. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Esposo Celestial de la Santísima Virgen María, ven a tocar cada corazón que se una a nosotros para que llenos de ti podamos adentrarnos en lo que nos quieras revelar, en tus misterios, en tu amor, en tu divinidad. Amén, te lo pedimos con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermana, necesitamos escuchar entonces cómo fue eso que Dios la eligió para ser un apóstol del Señor. La verdad es que no sé cómo me escuchó, no sé cómo se fijó en esta mujer pecadora, débil. La verdad es que los caminos del Señor son impredecibles, ¿no? Yo soy una mujer que tuve nueve hijos, se me murieron tres, tengo seis con vida, y después que yo enviudé, después de 30 años de acompañamiento espiritual del Padre Carlos Altunate, él me llamó a colaborarle en los retiros espirituales, y yo no tenía ganas de hacer nada, en realidad no tenía mucho deseo de participar en nada. Y así partió el empezar a dar testimonio, pero no fue algo programado que yo haya estudiado para, sino que simplemente el Señor permitió que yo tuviera diferentes experiencias, un abanico de experiencias, de dolor, de alegría, de muchas cosas. Y eso me fue forjando, ¿sí? En la fragua del amor de Dios. Y fui experimentando esta filiación divina. Y por muchos años también es sin tener a María como mamá, es decir, yo era católica, participaba en todo, y yo ayudaba, de hecho, en los retiros, hasta que un día el Padre Carlos me dice, bueno, vamos a dar un retiro a Virgen María, así que prepárense, tal es tema. Y yo me rehusaba eso. Yo no quería dar un tema de la Santísima Virgen, porque decía, bueno, es que voy a hablar de María si no tengo una experiencia de ella. Tenía puras experiencias con el Padre, con el Espíritu Santo, bueno, con Jesús, por supuesto. Y la verdad es que me dijo, bueno, ore. Y empecé a orar. Y en estas oraciones que fui haciendo, pidiendo docilidad al Espíritu Santo, el Señor permitió y me regaló la gracia de tener una cercanía con María. Y ahí partió un nuevo caminar con el Señor en una nueva alianza. Yo digo, existe la Gabriela de la antigua alianza y la Gabriela de la nueva alianza. ¿Sí? Así que, un poco eso. Y bueno, y ahí comencé a tener un nuevo camino y una nueva mirada con la Madre. Porque cuando tú te acercas a la Virgen, te cambian las miradas. Te cambia la sensación de que antes yo tenía de la paternidad de Dios, pero ahora es familia. ¿Sí? Entonces, pasé a ser parte integral de la familia de la Santísima Trinidad. Eso. No sé qué más te pueda decir. Sí, usted entonces partió, digamos, con el impulso del Señor a través del Padre Carlos Aldunate. Y desde ese entonces, usted ha tenido también, hasta el día de hoy, la oportunidad de mostrar esta maternidad de María a otras personas. Incluso a personas que no son católicos, ¿no? Así es. He tenido la bendición del Señor de también hablar con algunos hermanos angélicos. Y fue muy linda la experiencia. Porque yo conocí a un obispo angélico. Y este obispo me llamó para que me cambiara de religión primero. Y me criticaba por las imágenes y me criticaba por muchas cosas. Y yo lo decía que me criticara. Yo no fui al enfrentamiento con él. Simplemente yo le pedí que, así como yo lo escuchaba a él, él me escuchara a mí. Y le planteé el para qué y el por qué yo tenía estas imágenes en mi casa. Porque él me vino a visitar. Vino a visitar, en realidad, a mi esposo, que lo conocía. Y la verdad es que después me dijo, ¿sabe qué, hermana? No, no me dijo hermana. Me dijo, sierva del Señor. ¿Sabe qué, sierva del Señor? Usted está donde el Señor le ha querido tener. Entonces yo no la voy a invitar a que se cambie, pero sí que nos venga a compartir su experiencia. Y fui a una reunión de dolicas. Y me tocó hablar de la Virgen María a las mujeres que salen a predicar a las calles. A las dolicas. Y fue muy bonito porque me acogieron muy bien. Primero me miraron un poquito raro. Yo no soy feo, pero me miraron como extraña. Y fui muy bien acogida. Gracias a Dios. El Señor así abre puertas, pues. Qué hermoso. Va poniendo situaciones en las que nos vemos confrontados. Y uno, como dice la palabra, ¿no? No te preocupes de lo que vas a decir ni de lo que vas a hablar. Mi Padre les va a revelar. El Espíritu Santo los va a conducir. Y así fue. Y así ha sido. Entonces el Señor me fue consolidando en un ministerio que es de sanación del vientre materno. Y a eso me dedico. Y especialmente discernimiento. En eso estoy este último tiempo. Dando retiros de discernimiento y de sanación del vientre materno. Y estos últimos tres años ha sido trabajar solamente con consagrados. Con religiosas y sacerdotes. Este cambio que el Señor le tenía para su vida. ¿Cómo lo vio sus hijos en este caso? ¿Su familia? ¿Fue que ellos se asustaron de ver que su mamá después estaba siempre en retiro, siempre en la iglesia? A ver, mis hijas mayores. Bueno, mis hijas mayores me conocían con un carácter muy extraño. Yo tenía muy mal genio. Muy mal genio. Era muy gritona. Estaba gritando. Las gritaba. Nunca las golpeé, pero sí las gritaba mucho. Y de pronto yo viví una experiencia muy fuerte con el Señor. Porque Él me sacó de una depresión. Fue un milagro en realidad. Eso fue un milagro. Y bueno, fui a retiro. Y ahí empezamos un camino con mis hijos y con mi marido. Y un día determinado, mi hija mayor dice. Yo pensé que esto se le iba a pasar a mi mamá. Y ahora creo que Dios existe. Porque mi mamá cambió definitivamente. Y ellos me han apoyado. Me han apoyado gracias a Dios siempre. Entonces ya no les complica. Para ellos es natural que la mamá... Yo le dije, yo puedo dejarlo todo, pero al Señor no lo voy a dejar. Y ellos lo han aceptado así. Y de hecho me han apoyado. Cuando mi hijo menor estaba bien chiquito, las mayores se hacían cargo. Me dice, mamá, anda tú tranquila. Y nosotros nos hacemos cargo de mi hermano. Así que gracias, Señor, por eso. Porque el Señor fue poniendo y allanando caminos. ¿Te fijas? Así que fue muy bonito. Muy bonito. El caminar con el Señor ha sido muy hermoso. Porque Él te toma de la mano y te conduce. Tú no tienes que andar golpeando puertas. Tú no tienes que andar gritando. Simplemente Él te toma y te lleva donde quiere tenerte. Y esa experiencia de ser dócil al Espíritu Santo solamente se logra con oración. Tú tienes que orar todos los días. Por ahí tengo un hermano, un amigo de la renovación que me decía... Es un laico argentino. Él me decía, mirá, che, me decía. Con tres días que uno deje de orar, le damos cabida a Satanás. Entonces no nos podemos relajar con la oración. La oración ha de ser diaria, constante. Para que podamos permanecer firmes. Porque si no, cualquier cosa nos arrebata el reino. Así es. Sobre todo en este tiempo de pandemia, de tantas pruebas. Todo en este tiempo. De hecho, yo tengo aquí frente a mí el último mensaje. que le dio la Virgen María a Marisa Pavolich. Ah, qué bueno. Vamos a hacer una pausa musical. A la vuelta, hermana. Comentamos su experiencia en Međugorje. Y el mensaje que quiere también compartirnos. ¿Te parece? Me parece. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor. En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí, o sí, o sí, o sí, sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró. El dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo, en tu amor, quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí, o sí, o sí, o sí, sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Estamos entonces de regreso con nuestra hermana Gabriela, quien nos va a contar entonces su experiencia en Mayuborje. Que también la Virgen le ha regalado esta experiencia de ir a peregrinar a ese lugar. Oh, eso fue maravilloso. Yo venía de un retiro. No te molesta que me expanda un poquito ahí. Yo venía de un retiro desde Argentina. Fui a dar un retiro a la comunidad de los mensajeros de la paz, del padre Gustavo Jambut. Y cuando estaba en el aeropuerto, hay un señor que me llama. Y me dice, por favor, Gabriela, no te vayas. Y yo le dije, me están llamando para embarcar. Y me dice, la madre, te mando una invitación. Y me dijo, la madre quiere que vayas a Mayuborje. Entonces le dije, yo no puedo, porque económicamente es muy caro el viaje. Dice, no, ella te manda con todo incluido. O sea, tú no vas a tener que pagar nada. Y bueno, me regalaron ese viaje a Mayuborje. Y la madre me llevó a ese lugar. Estuve en la casa de Miriana. Ahí me quedé. Estuvimos una semana ahí. Fue una experiencia bellísima. Intensa en la oración. Pudimos contemplar. Pudimos orar. Pudimos alabar. Y yo a Marisa Paboliz no la conozco. No la conocí. Pero sigo los mensajes de la madre. Y a mí me impresionó el mensaje del día de hoy. Que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Con las pandemias, las peleas, las rencillas entre nosotros. Que no queremos descansar. No queremos la paz, al parecer, como que el mundo se gusta en la turbulencia. ¿Y qué dice la madre? Y me voy a tomar la libertad de leer hoy día. Dice, queridos hijos, en este tiempo turbulento, en que el demonio está cosechando almas para traerlas hacia sí, os llamo a una oración perseverante para que en la oración descubráis al Dios del amor y de la esperanza. Hijos míos, tomad la cruz en vuestras manos. Que ella sea para vosotros estímulo que el amor, el amor que triunfa siempre. Especialmente ahora que la cruz y la fe son rechazadas. Con vuestras vidas, ser reflejo y ejemplo de que la fe y la esperanza aún están vivas. Y que un mundo nuevo de paz es posible. Esté con vosotros e intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este mensaje a mí me tocó hondo, hondo, hondo. Entonces nos invita a la madre a orar, a mirar la cruz. Y con la cruz en la mano, alabar a Dios. Porque Él nos ha rescatado el precio de su sangre, por amor. La madre siempre nos lleva al Hijo. La madre nos dice, escúchenme a mí o mírenme a mí. Mirenme a mi Hijo, participen en los sacramentos. Vayan a la Eucaristía. Vayan a la Reconciliación. Y en Medjugorje es un espacio en donde uno va a recogerse en María. Pero por sobre todo ella nos lleva al Hijo. Es precioso porque uno tiene que confesarse. Muchas veces dicen, no, yo hablo directamente con Dios. Y no es así. Los sacramentos están puestos y los sacerdotes están. Con una misión que es administrar todos los dones que el Señor tiene para todos nosotros. Así que, no sé, hay una invitación que hace la Virgen. Y que yo no me puedo quedar en silencio ante esta llamada. Oremos. Unámonos en oración. Eso. Así es. Tomando entonces esta palabra, este consejo que la Virgen se ha dignado en darnos, quisiera invitar a la hermana para que nos haga una oración final, para sellar esta conversación y para bendición de todos nosotros que hemos compartido con usted. Gracias por haberme invitado y ahora les voy a hacer una oración de consagración al corazón inmaculado de María. Porque nosotros no podemos acercarnos al hijo sin tener una madre. O sea, a mí, si me ofendían a mi mamá, me ofendían a mí. Entonces, abracémonos a la madre y cuidámosle al Señor que nos selle con su sangre preciosa a través de las manos de María, que lo tomó en su regazo cuando lo bajaron de la cruz. Y ella quedó impregnada de esa sangre, que ella nos cubra con su manto. Y eso le vamos a decir, corazón inmaculado de María, reina del cielo y reina de la tierra, madre de misericordia y refugio de los pecadores. Hoy queremos consagrarnos a tu corazón inmaculado. Te consagramos todo lo que tenemos, amamos y somos. Tuyos son nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas. Tuyos nuestros hogares, nuestro país y todo el género humano. Le consagramos todo lo que está en nosotros y alrededor nuestro. Dulce reina de la paz. Que todo nuestro ser sea impregnado con tu fragancia. Y que tu manto cubra nuestras vidas para protegernos. Y cobijarnos y llevarnos hacia tu Hijo. Te lo pedimos, madre, por el gran amor que le tienes. A Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermana. Amén.